qué tal amigos miren esta hermosa hormiguita de 1977 somos hobby autos clásicos está en venta nos encontramos aquí el propietario sobre sor juan inés en clanepantla miren nada más ahí está el teléfono amigos está en un precio accesible 55 34 99 12 21 vean nada más qué bonita está hay placas del estado de méxico color amarillita vean qué bonito frente tiene es cuadrado la defensa en color negro placas del estado de méxico vamos a ver la suspensión me comenta el propietario que tiene llantas nuevas efectivamente miren está bonito para el tapón de volkswagen es llanta 215 60 rin 14 es una hermosa joya amigos miren vamos a ver la parte trasera trae madera en la plataforma la suspensión se ve bien amigos miren aquí está el escape abajo de la cabina una sola salida motor es 1600 espero lo puedan observar amigos están las poleas y la bobina la madera se ve entera una bonita joya amigos para quien quiera un auto clásico de colección aquí está esta hormiguita que dice el propietario que si la traen para trabajar amigos la parte trasera trae defensa color negra sus calaveras en un costado en forma rectangulares con el borde circular vamos a ver la parte de la caja trae la madera miren estupenda ahí están sus molduras amigos está bien trae alfombra es una bonita joya sobre ruedas amigos use mucho con estas maderas y con el tipo de caja que trae una hermosa joya sobre ruedas color amarilla modelo 1977 vamos a ver el interior y a un costado la gasolina y su tapón amigos ahí está el motor nuevamente es 1600 la vi funcionar y jala perfecto vamos a verla por el interior y nada más en color negra y la banca corrida perdón es separada banca separada mire individual el del que maneja o el piloto y el copiloto es doble amigos entran tres personas sin estorbarse y sin apretarse es una bonita joya sobre ruedas no está aplicada amigos miren qué bonito todo está entera amigos y ya le modificaron aquí su su tablero ya se lo retapizaron está bonita es estándar amigos ahí está la llave del encendido vean su chapa abre fácil está muy coquetona este vehículo cierra suave vean los retrovisores son tipo este de combi vean la parte de arriba trae su canasta y unos paros estupenda joya amigos papeles se enregla todo en orden es una hermosa joya amigos ya lleva prisa el propietario por eso vamos a terminar el videito como te llamas amigo tu teléfono es este es correcto 55 34 99 12 21 estamos aquí en Tlalepantla colonia jacarandas por si lo quieren cuánto vas a pedir estamos pidiendo 150 mil pesos posible cambio por otro auto posible auto el que te guste o bueno pues te felicito por la joyita que traes nos llamamos hobby autos clásicos gracias hermano muchas gracias amigos el precio está bastante accesible acuérdense que subimos una hace poco y estaba muy elevada es una estupenda joya vamos a ver su su ida ya se va amigos hermosa joya amigos el precio creo que si está bastante accesible 150 mil pesos ya se retira amigos ya se retira amigos es una hermosa joya eh miren nada más somos hobby autos clásicos